¡Gracias! 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 Espíritu Santo, Amén. La gracia del Señor resucitado esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a la casita de nuestra madre. Acerquémonos para mirarla y para dejarnos mirar por ella. Acerquémonos con alegría para contemplar junto con ella el misterio pascual, para pedirle que nos enseñe a amar y a servir a su Hijo con la alegría cristiana, con la fe de ser discípulos y misioneros que Él nos ha confiado. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días, nos reunimos todos los sacerdotes de la Basílica para pedir por los bienchores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. Asimismo, los invito a orar hoy por la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que como cada día 12 se reúne o nos reunimos, yo soy miembro también de la Archicofradía, nos reunimos para elevar nuestra oración a Dios nuestro Señor y a pedirle por nuestro país, pedirle por las intenciones de todos y hacer crecer nuestra fe con la mirada maternal de Nuestra Madre Santísima. Tenemos en cuenta también a los radioescuchas de ESNE, el Sembrador, que desde el Bajío y la Unión Americana nos siguen en estos momentos a través de los medios de comunicación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vicio, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que me intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad de nosotros, 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 Señor de piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo, colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, con senos por la intención de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre locuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo ferviente espíritu, dispersaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclaman al Señor de gozos llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo Dios está. Dios es el Rey del Universo. Dios es el Rey del Universo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Yo salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a los Dios En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro Cuanto pidan al Padre en mi nombre Se lo concederán Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán Para que su alegría sea completa Les he dicho estas cosas en parábolas Pero se acerca la hora En que ya no les hablaré en parábolas Sino que les hablaré del Padre abiertamente En aquel día pedirán en mi nombre Y no les digo que rogaré por ustedes al Padre Pues el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado Y han creído que salí del Padre Yo salí del Padre Y vine al mundo Ahora dejo el mundo Y vuelvo al Padre Palabra del Señor Gloria Hermanos, una vez los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, enséñanos a orar, como Juan el Bautista ha enseñado a orar a sus discípulos. Y viene la oración del Padre nuestro, el Señor nos enseña a orar. Pero no es nada más repetir palabras, sino es brotar de nuestro corazón ese ánimo de alabarlo, de bendecirlo, pero también de escucharlo. Hoy el Evangelio nos insiste en la oración, pero para orar necesitamos primero escuchar al Padre. Necesitamos disponernos, no somos grabadoras ni periquitos que repiten oraciones y oraciones. Es el sentimiento, el espíritu que provoca ese ánimo generoso de escucharlo y de pedirle también. Es un diálogo pues entre Dios y nosotros, a través de Cristo, por supuesto. Por eso el mismo Cristo hoy nos enseña, oren a mi Padre y háganlo en mi nombre. Lo que pidan en mi nombre se les concederá. Y a lo mejor es un guau, todo lo que yo pida, sí, en mi nombre. Y quiero recalcar, todo lo que pidas en mi nombre. Porque a veces lo que pedimos al Señor no es en nombre de Cristo, es en nombre de nuestro egoísmo, en nombre de nuestras pasiones, en nombre de nuestros vicios, en nombre de nuestra pereza. No, el Señor nos dice en mi nombre y eso hay que recalcarlo. Hoy nos sugiere el Señor la oración y nos lo insiste. Mañana vamos a celebrar la ascensión del Señor. Antes de partir nos insiste, la oración es fundamental. Tienes que orar, tienes que tener un tiempo para encontrarte con Dios. Yo te daré el Espíritu, pero eso ya no te hablaré yo, ahora hablaré sin parábolas. Hablaré a través del Espíritu Santo, que también te voy a conceder. Te hablaré abiertamente, ok. Pero por mucho que nos hable abiertamente, si tenemos los oídos cerrados, no vamos a oír, escuchar nada. Él nos habla abiertamente. Pero para escucharlo necesitamos la oración, la meditación, la humildad, la sencillez. Necesitamos escucharlo con alegría. ¿Qué le pedimos al Señor? Lo que el Señor quiere cuando lo pedimos en su nombre es que alcancemos la salvación, que alcancemos la redención, que alcancemos tener parte en la herencia del Padre, en el reino de los cielos y no que nos perdamos. Por eso a veces parece que no nos escucha, no es que no nos escuche, es que eso no nos sirve para nuestra salvación. Y por eso no hay un padre que le dé un escorpión a su hijo si le pide un pan, nos dice el mismo Señor. Tenemos que tener en cuenta qué pedimos al Señor, cómo lo pedimos y si es para nuestra salvación. Por eso, hermanos, necesitamos escuchar la voz del Padre, necesitamos orar. Y luego entonces seremos enviados, porque no es la vida del cristiano para rascarse la panza, sino para ponerse a trabajar en el proyecto de la vida eterna, en crear el reino de los cielos desde aquí en la tierra. Y entonces pasar un día a participar en plenitud de la gracia celestial. Hoy nosotros tenemos una gran ayuda, tenemos a nuestra Madre Santísima que nos enseña cómo escuchar, que nos enseña cómo orar y que nos enseña cómo servir. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Se pone al servicio del Evangelio y de la salvación, a pesar de que sabe que va a ser perseguida desde la encarnación. Una cuestión que quiero hacer, meditar en ello, que me llama la atención, es que durante la Pascua ningún Evangelio nos habla de María, hasta Pentecostés. Estando los discípulos con María, la Madre Jesús, vino el Espíritu Santo. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo, sino es junto con María. No es que ella no haya estado, pero la Pascua en este tiempo fue para reflexionar sobre nuestro compromiso. Ella desde antes lo cumplió. Sí, es muy romántico, muy bonito. ¡Ay, Jesús seguramente se apareció en la Virgen! Ningún Evangelio lo dice. Y de hecho dice uno de los padres de la iglesia, ella no necesitaba que se le apareciera. Porque ella es la primera, bienaventurados los que creen, sin haber visto. Ella no necesitaba esa experiencia, la había tenido desde antes. Era para los discípulos que necesitaban experimentar la resurrección del Señor, para entonces ser enviados. Pero cuando viene el Espíritu Santo, entonces se manifiesta en plenitud. Hoy es un día muy especial. Ya en la espera de ver al Señor glorificado, en la espera también del don del Espíritu Santo, nos pide el Señor oración, meditación, alegría, para poder ser enviados a anunciar su Evangelio con valentía. Que el Señor nos bendiga y nos llene de su gracia bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe. confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres y después de cada petición diremos Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre por la predicación y el bautismo, enjembre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos y escúchanos, Padre. Para que el Espíritu del Señor que cubrió con su sombra las entrañas de María ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos y escúchanos, Padre. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos y escúchanos, Padre. Por los peregrinos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Escúchanos, Padre. Por ESNE. Para que Dios siga reconfortando este anuncio de toda la radio y la anunciación de la Palabra de Dios. Oremos. Escucha, Dios de verdad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones y ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. 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 que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido. Señor, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido. Señor, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido en tu cuerpo y tu sangre. Señor, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado. La esperanza, la fe y el amor que nos hacen sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido. Por el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo. La ilusión de vivir, reemplazo en el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado. La esperanza, la esperanza, la fe y el amor que nos hacen sentirnos hermanos. Juntamente, Señor, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido. Juntamente, Señor, que en tu cuerpo y tu sangre me darán convertido. Rueguen hermanos para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la interción de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en toda tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros invocando a Santa María, bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de julio de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como Madre Solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partíspes de tu gracia, de la gracia de la Pascua, de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. El Señor, linda por el Señor, nos apoyaremos tres días, El interés está en un grupo de Utilícita, 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 odería, en un grupo de Utilícita, en una quantgada del Universo. El Gobierno es Dios del Universo. El Señor está en dos de su Nuevo provительно. Elwingurio, el Señor, yachter, desde suعتodice fila, en un grupo de Utilícita, en un grupo de Utilícita, en un grupo de Utilícita, pero en un grupo de Utilícita, entre el calculations, el встречo de Dios del Inc difficultú будe al test Bendito el que vi a Él, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, ven en Cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la opción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y Dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe dirijamos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu mundo. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Tense fraternalmente la paz. Tense fraternalmente la paz. Tense fraternalmente la paz. Que vives y reinas por los siglos de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!